Y la Asociación Nacional de la Empresa Privada, a través de una asamblea general, nombró a Agustín Martínez como presidente de la gremial para el periodo 2022-2024 y a Eduardo Cader de la Asociación Salvadoreña de Industriales como vicepresidente. Durante su discurso, el representante de la gremial destacó las responsabilidades que poseen como asociación en el país. Corresponde señalar la relevancia para nuestro país de potenciar unas relaciones diplomáticas y comerciales sólidas. que nos permitan generar prosperidad en El Salvador. Es claro que por la importancia comercial y migratoria de los Estados Unidos, deben agotarse los esfuerzos para que en un marco de respeto mutuo se restablezcan las relaciones. También se eligieron a los miembros que conforman el Comité Ejecutivo para el periodo 2022-2023.